Si te dedicas al mundo del desarrollo web o quieres dedicarte al mundo del desarrollo web, hay ciertas cosas que necesitas. Necesitas saber HTML, necesitas saber CSS, necesitas saber JavaScript. Obviamente, son las tecnologías web, tú quieres hacer desarrollo web, tú entiendes. Pero además necesitas Git. Y es que Git es fundamental, no te puedes escapar. Con Git le haces el control de versiones de tus proyectos, con Git trabajas en equipo y con Git puedes hacer el deploy de tus proyectos. ¿Y qué cosa es deploy? Te preguntarás. ¿Deploy te suena? ¿Lo has escuchado? Deploy es sacar tu proyecto de tu máquina local y mandarlo a un servidor en Internet donde va a funcionar y donde tú vas a poder verlo desde una conexión a Internet, con un dominio, con una dirección de Internet. Porque mientras esté en tu página local, es solamente para ti. Va a funcionar con tus librerías, va a funcionar con las cosas que tú tienes instalado en local. Y pues viene el famoso chiste de en mi máquina funciona. Que en tu máquina funciona no significa que funcionen las demás. Entonces tú necesitas hacer el deploy, subir tu proyecto a un servidor real, a un hosting, para ponerlo en sencillo. En mis tiempos, cuando yo hacía desarrollo web, cuando yo comenzaba en este mundo y tocaba puertas y decía, señor, mire, ¿sabe qué? Yo le hago su página web, le cobro baratito. Mire, usted necesita una web para su negocio, para crecer. Sí, yo tocaba puertas. Yo comencé tocando puertas. Volanteaba, tocaba puertas. Bueno, en aquellos tiempos, cogíamos un programa llamado FileZilla y por FTP subíamos los archivos al servidor. Y así era nuestro deploy de aquellas épocas, en un hosting de 5 dólares al año, donde todo el mundo se metía y te decían que todo era ilimitado, pero nada era ilimitado. Y te daban algo llamado cPanel, que era una interfaz donde tú creabas carpetitas y administrabas, digamos, el servidor de una manera sencilla. Para el desarrollo web moderno, el flujo es diferente. Hay algo llamado Continuous Deployment, que significa que cada vez que tú haces actualizaciones de tu proyecto, este de manera automática es desplegado, es subido a un servidor. Así es como debes trabajar actualmente. Y en este video te quiero mostrar los 5 servicios más importantes para que tú hagas deploy completamente gratis de tus proyectos. Si estás aprendiendo desarrollo web, usa estos servicios. Si ya sabes desarrollo web y estás creando un nuevo proyecto y quieres probarlo rápidamente en un servidor sin mucha vuelta, usa alguno de estos servicios que te ofrecen Continuous Deployment directamente desde Git. Y si todavía no sabes Git el lugar adecuado, obviamente es ed.team.cursos.git para aprender Git con el profe Beto Quiroga y este excelente curso que tenemos aquí. Git es fundamental para todo desarrollador web y para todo desarrollador en general, no solamente web. Pero bueno, vamos a lo nuestro, los 5 hosting gratuitos que tú debes conocer si eres desarrollador web. Así que comencemos. En primer lugar, un conocido de todos, espero, o de la mayoría, que es GitHub Pages. Con GitHub Pages tú puedes publicar rápidamente tu proyecto con un subdominio de GitHub o agregarle tu propio dominio personalizado y con HTTPS, que es lo que se necesita actualmente. Es muy fácil. La manera más sencilla es crear un repositorio y en ese repositorio, todo lo que tú subas es tu web. Ya está. Es sencillísimo. Hay otras formas como crear ramas que son un poco más complejas, pero es bastante sencillo. Por ejemplo, veamos acá. Creas un repositorio, le pones el nombre de tu sitio, .github.io, porque esa es la dirección que va a tener este repositorio y ya está. Eso es todo. Eso es todo. Todo lo que mandes a la rama máster de este repositorio se va a publicar en esa dirección. Facilísimo. Hay otras maneras, como digo, pero ya tú puedes entrar y explorar por aquí. Otro proveedor muy interesante es Sate, que de hecho lo usan aquí en Editing. Yo he visto a los Frontend utilizando bastante este servicio, que es muy interesante, porque, repito, es Continuous Deployment. Mira, cero configuración. Tú instalas la librería en tu proyecto y simplemente a través de la terminal, cada vez que hagas cambios, cada vez que mandes cambios a Git, estos se van a actualizar directamente en el servidor. Mira, SSL automático, es decir, tienes HTTPS automático, tienes un proyecto súper rápido, escalable, y en este caso tú puedes subir. Es un servicio gratuito que luego tú lo puedes escalar pagando. Mira, comienza gratis y entonces crece con nosotros. Completamente gratis tienes HTTPS con dominios personalizados, tienes Continuous Deployment con GitHub y también con GitLab. Tienes un CDN de alta performance, es decir, que se entrega rápido los contenidos. Tienes sitios ilimitados, APIs ilimitadas. Tienes serverless, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y luego tienes ya planes de pago. Mira, 20 dólares, 200 dólares y ya para proyectos más grandes es un precio personalizado. Es decir, tú tienes que hablarles y decirles, mira, mi proyecto es así, así, así y ellos te cotizarán un precio. Otro conocido de los desarrolladores es Heroku. Heroku es una plataforma as a service que tiene muchos servicios para desarrolladores y tiene una capa free. Aquí la curva de aprendizaje es un poquito más compleja porque no es tan sencillo como instalar en terminal y que con una actualización en Git ya se manda directamente a Deploy. Hay que configurar algunas cosas más, pero igual es una opción bastante interesante. Entonces entra a Heroku.com diagonal free para que tengas más detalles. Otro muy conocido es Netlify que tiene un concepto muy similar al de ZEIT, es decir, Continuous Deployment. Simplemente lo instalas en tu proyecto y con cada actualización en Git esto se manda directamente a sus servidores. Cero configuración o mínima configuración. Por ejemplo, mira, conecta tu repositorio. Aquí te puedes conectar desde GitHub, GitLab o Bitbucket. Luego configuras tu proyecto y ya está. Ya con eso ya está configurado y ya lo puedes mandar a producción. Mire, no hay trampa aquí, solamente unos cuantos clics. Y aquí viene algo muy interesante. Ve más allá de lo estático. ¿Qué entendemos nosotros por una página estática? Aquella en que los datos están guardados en el código. Es decir, si arriba dice Bienvenidos a Editeam, ese Bienvenidos a Editeam está en el HTML o en el JavaScript. O sea, está escrito en el código. Pero si ese Bienvenidos a Editeam no está en el código, sino que se está leyendo de una base de datos o de una API, ya no es una página estática. Entonces, todos estos sitios sirven para páginas que no necesariamente son estáticas. Es decir, son HTML, CSS y JavaScript. No están conectadas directamente a una base de datos. Pero vivimos en la época del desarrollo web con backend as a service. Es decir, tú puedes consumir backend de algún servicio como Firebase por poner uno de los más usados o de alguna API y simplemente hacer el lado del frontend. Y con eso ya tienes un desarrollo. Netlify tiene una capa completamente gratis, pero obviamente tiene planes de pago cuando tu proyecto crezca. Por ejemplo, completamente gratis tienes dominios personalizados y HTTPS. Obviamente el dominio lo tienes que comprar tú, pero lo puedes anexar a tu proyecto. Tienes integración instantánea con Git, Continuous Deployment, que es lo que hemos estado hablando durante todo este video. Previews de los Deploy y acceso a ADONS, es decir, a programas adicionales. Con 45 dólares ya tienes más funciones. Y si te vas al plan Business, ya este es más pro porque cuesta mil dólares al mes. ¡Wow! Eso sí está fuerte, pero obviamente eso te da cierta tranquilidad porque significa que no es un proyecto experimental que el otro mes quiebra y ya cierran la tienda y te quedas tú en el aire. Sino que ya es una empresa que funciona y que soporta a proyectos bastante grandes. Eso te da tranquilidad. Bueno, ya tú puedes entrar a Netlify.com para averiguar un poco más. Y para cerrar este video, un súper conocido, todos son conocidos, pero creo que este es el más conocido de todos los programadores web, que es Firebase. Firebase comenzó como una base de datos as a service, una base de datos en la nube hace varios años. No SQL, luego vino Google y lo compró y se ha convertido prácticamente en un mini GCP porque tiene un montón de servicios ya de nube. Tiene servicios de serverless, tiene servicios de backend as a service, de base de datos, de Cloud Functions. Es enorme lo que te da Firebase. No es solamente una base de datos, es una plataforma de muchos servicios en la nube para desarrollar. Uno de tantos servicios es hosting. Es decir, directamente desde la terminal tú instalas Firebase en tu proyecto y desde la terminal tú vas mandando tu proyecto directamente al hosting de Firebase. Tiene una capa gratuita que te da hasta un giga de almacenamiento y varios gigas de transferencias. Ya cuando tu proyecto crezca, tú te vas a poder migrar a una capa superior. Pero les aseguro que en la capa gratis puedes tener un sitio personal, un sitio para tus proyectos. Si tú tienes un proyecto paralelo, que estás creando algún emprendimiento, tú sabes de React, de Vue, de Angular y con estas tecnologías estás creando tu proyecto, tranquilamente puedes subirlo gratis a cualquiera de estos sitios. Voy a repetir algo que dije hace un momento para que quede muy en claro. Vivimos en una época del backend as a service. Es decir, podemos tener programadores backend en nuestro equipo, pero si no los tenemos, podemos apoyarnos en plataformas que nos dan el backend como un servicio. Nosotros solamente consumirlo, no tener una conexión directa con base de datos y como si fuera una página estática. Es decir, solamente tienes HTML, CSS y JavaScript, pero realmente es una página dinámica que tiene acceso a base de datos. Y de esa manera puedes crear proyectos profesionales que puedes subir a cualquiera de estos hosting gratuitos. Y por lo que más quieras, deja de usar esos hosting gratuitos que te meten publicidad, que están desactualizados, que no respetan tus proyectos. Y empieza a usar hosting de verdad profesional con continuos deployment, que es cómo se trabaja actualmente. Y si no sabes cómo hacerlo, pues toma el curso de Git. Con el curso de Git tú vas a poder aprender a hacer seguimiento del control de versiones de tu proyecto, a trabajar en equipo. Y también vas a poder entender cómo funciona el deployment continuo con estos hosting que te he contado. Si este video te gustó, suscríbete. Y si no te gustó, desuscríbete. Aunque si llegaste al final del video, yo diría que sí te gustó porque te dio información valiosa para tu trabajo como desarrollador web. Sí o no. No te olvides de visitarnos en ere.team porque puedes comenzar a estudiar gratis hoy mismo. Y si no sabes nada del desarrollo web, puedes empezar a ser desarrollador web gratis hoy mismo en ere.team. Y si ya eres desarrollador web, pero quieres ser mejor desarrollador web, también visítanos en ere.team. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.